que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues en este vídeo les vamos a mostrar cómo corregir el error cuando se exporta a excel un reporte hecho en air reports o más bien jasper reports en un programa desarrollado en java es muy común por lo que he oído y pues batallé en encontrarle la solución hay muchas soluciones vi gran cantidad de soluciones ahí pero lo voy a mostrar lo que a mí me funcionó ahí estoy buscándole en los errores que te muestra aquí en los warning y errores vamos a ver aquí por ejemplo vamos a limpiar aquí los errores vamos a abrir este pequeño sistema que en el que hemos estado trabajando vamos a entrar y vamos a imprimir aquí un reporte de clientes aquí he metido un cliente nomás para hacer la prueba vamos a imprimir por ejemplo tenemos este reporte en el que te da la lista de los clientes naturalmente se podía exportar a pdf no había ningún problema se podía exportar a word pues elegimos el escritorio en cualquier otro formato se podía exportar pero al momento de exportarlo a xls o como comúnmente se conoce aquí en la región a excel porque es el que más se usa aquí el excel pues si no marca ni un error simplemente se creaba el archivo y sin ninguna información adentro por ejemplo vamos a crear aquí el archivo 1 2 3 y pues lo podemos ver aquí se crea lo abrimos y en tamaño eran 0 kb y no exportaba nada pero como podemos ver ahí ya está exportado para solucionar este error pues simplemente lo que tienen que hacer es adjuntar las librerías las librerías correctas son varias librerías y otras y a veces unas librerías dependen de otras vamos a ver aquí cómo está el por ejemplo primero yo adjunte las librerías de jasper report las más nuevas antes tenía las versiones 5.0.1 o si y estas estas librerías pues ya puedes es por ya puedes imprimir el reporte y exportarlo pdf pero al momento de exportarlo en excel pues marcaba error y te pedía el po y este 3.17 igual te pide una más anteriores pero es mejor ponerlo más nuevo igual esa te pedía librerías no sé del común beautiful y luego una te empezaba a pedir cada vez más librerías y pues ya al final se ocuparon todas estas la última que puse bueno fue fue la de jota time y luego groovy hold y de este y ya con eso pues van a poder exportar les voy a dejar todo el paquete todo el todo el lib eso se guardan en una carpeta llamada lib cuando se genera el punto yara para que lo prueben y espero que también les pueda solucionar el problema ese yo te los pongo porque si batallé un poco y espero que ustedes no batallen y bien amigos pues cualquier duda que tengan estamos a la orden cualquier cualquier trabajo que tengan cualquier cosa detalle ahí está en la caja de comentarios y tiene mi correo también ahí les voy a dejar mi correo y hasta pronto y adiós adiós